Dice por ahí, buenos días, Miss, desde Phoenix, Arizona, gracias. Ya él segura, Miss, dicen que Talina era muy acumuladora y tenía muchas cosas que entonces entiende que hagan esa venta. Exactamente, yo no los critico. Al final del día, qué bueno que lo están sacando. Y Coco, pues el tema de Dana Ponce, pues le saca la vuelta, como que dice que, pues, ya es carpetazo, ¿no? Oigan, pues vámonos ahora con nada más y con nada menos que con esto que salió en TV y novela en la portada que me llamó mucho la atención. Fíjense, salió Doña Namasté. Ahí salió Doña Namasté en la portada diciendo, nunca me he tenido miedo. Dice que la periodista dice que, si son inteligentes, me entiendo, voy a continuar. Si no, no sé qué bueno. Pero tema, lo que aquí llama la atención es que dice que la señora ya tiene preparada como su muerte, que ella quiere una buena muerte. Creo que eso lo queremos todos, ¿no? Yo siempre le pido tanto a Dios que me, o sea, siempre le he dicho, Diosito, hasta donde yo no sea una carga para nadie, donde yo pueda ser suficiente, donde no viva, donde no tenga una mala calidad de vida y en donde no tenga dolencias. O sea, hasta ahí tú déjame, te lo juro que sea un regalo más bonito que Dios me pueda dar, aunque sea joven, pero donde yo ya no voy a empezar con dolencias, con mala calidad de vida, yo ya no quiero seguir. Y creo que eso nos preocupamos todos. Pero Doña Pati Chapoy, no se esté echando la sal, Doña Pati. Y mire, yo sé que para allá vamos. Esa es una realidad. Eso no tenemos que, es una realidad, repito. Salvo, lo único que seguro que tenemos en esta vida es la muerte. Pero sí creo que nos están echando la mola. La salvo, Doña Pati. Usted siga viviendo porque mire, a mí me cae de la patada, pero pues hay que aceptarlo y tiene una familia que la quiere. Ahí sus achichinclas la quieren bastante. Entonces, pues yo creo que debería de mejor enfocarse y seguir viviendo el día a día. Claro, decretar la bonita muerte, porque sí, oye, qué dichosa la gente que de repente se duerme y ya no amanece en el buen sentido porque no sufrió. Eso es bien bonito. Y eso habla de que creo que cuando alguien fue una buena persona así es como muere. Pero una persona que fue mala dicen que sufre mucho a la hora de morirse, ¿no? Entonces, creo que todos anhelamos lo mismo, una buena muerte, pero Doña Pati no se está echando la sal. Ahí andan los zopilotes arriba. Y aparte, vamos a ser muy sinceros, si esto llegara a pasar, querido público, que ojalá y falte mucho, o sea cuando Dios quiera al final del día, yo no voy a decir quién se quiera y quién se va. Pero pasando eso, ustedes creen que sigue el programa o ustedes creen, o quién creen, o creen que se pueda acabar, o si sigue el programa, ¿quién creen que ustedes pueda tomar la titularidad? Porque les repito, me cae en la punta, ya saben que esa señora, pero vamos a decirlo, un personaje con la personalidad, la carrera de la señora Namasté, nadie de ahí, ¿eh? O sea, eso es una realidad. Yo creo que la señora ha llevado el programa, a veces bien, a veces mal, pero lo ha llevado el final del día, lo ha atacado, lleva muchos años y no creo que alguien pueda como llevarlo como la manera que lo llevó ella. Ahora, también hay otra situación, los programas han bajado mucho porque los titulares, los programas de espectáculos, me refiero, han bajado mucho porque los titulares ya son personas de otra edad, de otra época, ya no están tan al tanto de lo que está pasando ahorita y eso ha aburrido un poco. Yo creo que sí hay que darle entrada a las nuevas generaciones a los que traen como el contenido, ahora sí que, o lo que está pasando actualmente, muy en boga y de esa manera yo sé que podrían mejorar los ratings de los programas de televisión de espectáculos, pero mientras sigan teniendo a esos dinosaurios, híjole, muy difícilmente se pueda hacer gran cosa, eso pienso yo. Mira, dice Ramón Figuebran, allí como suplente, ¡ay, la suprema! Luego dice Alejandro López de Parasurras, este programa sin chismo y no es el programa, pues sí, se llama La Muerte de los Justos, dice Sandra, Sandra Vásquez, dice por acá, que yo la podría suplir, dice Minerva del Shepard, no, hombre hermosa, yo, si yo tuviera la fortuna de tener mi propio programa como programa, titular, yo lo haría de otra manera, o sea, yo, para empezar, le pondría otro nombre, le pondría otra esencia, pondría otros conductores, sería la mecánica muy diferente y probar, probar con lo nuevo, porque la gente ya está harta también de ver lo mismo y es lo que las televisoras no ponen atención a su audiencia. Dice por acá, Oscar, yo no creo, Michián, las generaciones ya no ven TV y ya van de salida, pero, pues imagínate, hay muchos youtubers que lo hacen perfectos, que esos youtubers sean llevados a la televisión, yo te puedo apostar que pegarían muy bien. En esta vida nadie es indispensable y mucho menos la señora, dicen por acá. Bueno, pues ahí está la información, querido público, doña Pati, no se está echando solita la sal, hombre, usted disfrute la vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!